Hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo video de Stark y Ramirez En esta ocasión es una colaboración con Thundle y T Y vamos a reaccionar a uno de sus videos Y recuerden que abajo les dejo el canal ¿Vieron eso amigos? Ese se llama Mud Rock De hecho lo hace muy bien Oh, queda duro Ah, he's going to make it up his hands Oh, color verde amigos, mi favorito Wow, los rayos se ven impresionantes amigos Pura capa dio Bueno amigos, ese fue el video completo Así que no olviden suscribirse, dejarle su buen like Y... Adiós amigos, bye